menú de hoy con mi ayudanza hemos hecho y vamos a comer una rica sopa de cebada con boniato puerro y alga dulce que ya ha empezado con mi permiso y de plato combinado tenemos esto que parece como un pastel marrón son azuques que le hechas de ayer con verdurita esto es colchina que vemos por aquí pasada así como un poco por la sartén esto es chucrut como picle esto es repollo a ese pollo no brócoli escaldado una rica quimpira de zanahoria y bardana que acabamos de hacer un poco de arroz como no un perejil y un trozo de crepo pan de trigo sarraceno que hice ayer entonces tenemos el entrante que sería algo caldosito y suave para empezar en el cual hay verdura y en esta ocasión pues también hay cereal de cereal también añadimos un poco de arroz y la tortita de trigo sarraceno de proteína tenemos las azuques luego tenemos el picle de chucrut y de verdura está la ligera que es un escaldado de brócoli también ligera sería como un poco de la colchina esta pasada por la sartén un poco semi sería la que he mezclado con los azuques de cocción más bien larga sería la quimpira y aquí también no olvidemos que en el entrante pues también hay verdura que sería el boniato y el puerro de cocción media larga de variedad pues tenemos raíces tenemos hoja tenemos redondas de la familia de las coles vamos variedad total y de postre un rico flam de algarroba con una fresita de temporada que acabo de diseñar para una de mis seguidoras que me pidió este postre luego lo cuelgo adiós que tengo mucha hambre